... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en Español. Les saluda a Jiaxapin desde Beijing. El día 5 de marzo, el primer ministro chino Li Heqiang presentó un informe sobre la labor del gobierno en la apertura de la primera sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional. Este informe, en el que se abordan temas relacionados con casi todos los aspectos de desarrollo del país, es considerado tanto por los medios de comunicación como por los expertos chinos y extranjeros como un importante documento de referencia para tomar el pulso sobre el presente y el futuro de este país asiático. ¿Cómo evaluamos el trabajo realizado por este gobierno en estos últimos 5 años? ¿Qué nuevas tareas se han definido para 2018? Para analizar estos y otros interrogantes tenemos como invitado al señor Xu Shaojun como analista de CGTN. Hola señor Xu, gracias por compartir con nosotros sus opiniones sobre este tema. Es un gusto para mí. Gracias. Antes de entrar en materia vamos a ver qué nos ha dicho el primer ministro chino Li Heqiang en el informe sobre la labor del gobierno. El máximo órgano legislativo nacional de China comenzó el 5 de marzo su sesión anual y anunció acciones que darán forma a los esfuerzos de los próximos años para convertir a China en un poderoso país socialista moderno. En línea con lo presentado en octubre pasado en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Ante cerca de 3.000 diputados de la APN reunidos en el Gran Palacio del Pueblo, el primer ministro Li Keqiang presentó el informe sobre la labor del gobierno. A continuación se exponen los principales puntos del informe distribuido a la prensa antes de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. En los últimos cinco años, el PIB de China ha registrado un crecimiento medio anual del 7,1%, pasando de 54 billones de yuanes a 82,7 billones. Más de 68 millones de personas han salido de la pobreza. Las salidas turísticas han aumentado desde los 83 millones a más de 130 millones. El consumo energético y de agua por unidad del PIB se redujo más de un 20%. Las emisiones de contaminantes y el número de días de contaminación atmosférica intensa también bajaron considerablemente. Los ingresos personales crecieron una media anual del 7,4%, creando el mayor grupo con ingresos medios del mundo. Se han creado más de 66 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos y el país ha alcanzado relativamente el pleno empleo. Principales objetivos para 2018. Lograr un crecimiento del PIB de en torno al 6,5%. Mantener el incremento del IPC alrededor del 3%. Crear más de 11 millones de nuevos empleos urbanos. Situar la tasa de desempleo urbana medida a través de encuesta por debajo del 5,5% y la tasa registrada de paro urbano por debajo del 4,5%. Conseguir paridad en el crecimiento de los ingresos personales y el crecimiento económico. Alcanzar una subida estable en las importaciones y exportaciones y un equilibrio básico en la balanza de pagos. Lograr una caída de al menos el 3% en el consumo de energía por unidad de PIB y seguir reduciendo las emisiones de los principales contaminantes. Conseguir un progreso sustancial en la reforma por el lado de la oferta, un apalancamiento macroeconómico básicamente estable y una prevención y control de riesgos sistemáticos y efectivos. Este año se conmemora el 40 aniversario de la política de reforma y apertura del país que inyectó vitalidad a la economía y la mantuvo durante cuatro décadas en un ritmo de crecimiento firme y rápido. El primer ministro Li dijo que China será más audaz en su proceso de reforma y apertura, al que definió como un movimiento transformador para convertir a China en lo que es hoy. Señor Xu, sabemos que en China este periodo de mandato es de cinco años y justamente este año es el año de cambio de mandato. Por eso en el informe sobre la labor del gobierno de este año está incluida un resumen de trabajo de estos últimos cinco años. Entonces, ¿qué evaluación tiene usted sobre la gestión del gobierno en estos últimos cinco años? ¿Hay algunos aspectos que quería destacar? Bueno, realmente ha sido una labor satisfactoria no solamente para el gobierno, sino para toda la nación. Podemos observarlo en los siguientes aspectos. En primer lugar es el aumento de PIB. Ha sido un aumento de 54 billones a 82,7 billones de yuanes. Y el aumento de empleo, el empleo aumentado es 66 millones de personas. Y la cobertura de seguro de medicina es de casi toda la población. O sea, es como 1.350 millones de personas. Somos de una población de 1.400 millones de personas habitantes. Y una población de 68 millones de personas se han librado de la pobreza extrema. La contaminación se ha reducido en mitad, 50%, en las ciudades importantes. Por ejemplo, Pékin, Shanghái, Guangzhou, entre otros. Y otro es en cuanto al desarme. Se ha planteado una meta de reducir 300.000 efectivos de las fuerzas armadas. Y la meta se ha alcanzado. Todo eso ha sido logros satisfactorios. Y realmente nada fácil es de conseguir. Por ejemplo, en el año pasado ha surgido tantos incidentes, accidentes de tipo de cisne negro, de tipo de rinoronte gris. O sea, factores negativos, por ejemplo, incertidumbres en cuanto al proteccionismo, populismo, hay relacionamiento en la comunidad observada, en la comunidad internacional. Que todo eso constituye factores negativos para el desarrollo de la economía china. A pesar de todo eso, se ha alcanzado un avance seguro y sostenible. Eso es realmente, vale un aplauso para todos. Hemos venido realizando una reforma muy importante, que es la reforma estructural por el lado de la oferta. Entonces, esto quiere decir que vamos a reducir, bajar aquellas capacidades de sobreproducción. Vamos a cerrar aquellas empresas de contaminación de alto nivel. Vamos a cambiar el modo de desarrollo en busca de un progreso económico de buena calidad. Entonces, la reforma del lado de oferta, en palabras muy sencillas, muy resumidas, muy breves, es producir productos de mejor calidad y objeto de bienvenida en el mercado. Entonces, hay que hacer un cambio de modo de desarrollo. Es una reforma estructural de la economía china. Entonces, esto significa sacrificio, significa un costo de desarrollo, porque hay que cerrar ciertas empresas, hay que ofrecer nuevos empleos a aquellos trabajadores que estaban en aquellas empresas de alto nivel de contaminación, etcétera, etcétera. Podemos ver unas cifras, solamente del año pasado, en cuanto a la producción de acero, hemos reducido una capacidad de 50 millones de toneladas. Y en cuanto a la producción de carbón, es 125 millones de toneladas. Entonces, con todo eso podemos entender por qué se ha bajado la contaminación en un nivel de 50% en las ciudades importantes. Por último, podemos ver dos cifras muy importantes, que son síntomas de un buen comportamiento de la economía china, que son 10 millones de nuevos empleos y 10 millones de personas libradas de la pobreza extrema. Por una parte, hay una reforma estructural a pasos gigantescos, muy, muy agresivas, activas, dinámicas, y por otra parte, se ve una buena, activa, también dinámica, participación por parte de la iniciativa privada, no publica en la economía, por lo tanto, hay más de 10 millones de nuevos empleos en el año pasado, y más de 10 millones de personas libradas de la pobreza extrema. Son síntomas muy importantes para observar el comportamiento de la economía china, tal como el primer ministro Li Keqiang reconoció en su informe rendido ante la sesión plenaria de APN, que todavía se ve, ¿cómo se llama?, el burocratismo, no un buen estilo de trabajo de servir al pueblo, a las masas populares, y todavía hay opresión de la baja de la economía en ciertas regiones, todavía hay riegos en el sector financiero, todo, todo eso. Lo importante es que las autoridades chinas están conscientes, alertas con las deficiencias. Como lo que acabamos de mencionar, en estos últimos cinco años, lo que estamos haciendo es hacer unas reformas por el lado de la oferta, por ejemplo, elevar el porcentaje del sector de innovación y ciencia y tecnología. Y sobre esta parte, en el informe también hemos visto unas expresiones concretas. Por ejemplo, dijo que nuestro país ha pasado de seguir el paso, el camino de los otros, hasta llegar a ponerse al mismo nivel, incluso, en cierto sentido, ponerse como cabeza en ciertos terrenos. No sé si usted comparte realmente esta expresión, o tiene usted ciertas sensaciones personales en cuanto al desarrollo de este aspecto. Durante los últimos años transcurridos, la inversión en los estudios, las exploraciones en el sector científico ha sido, implica un aumento del 11% anual. Y ahora ocupa ya el segundo lugar en la comunidad internacional. Sí. La aportación de los progresos científicos y tecnológicos a la economía del país implica cerca ya del 60%. China ha alcanzado desarrollos, avances muy importantes, impresionantes para la nación y para la comunidad internacional. Por ejemplo, en la navegación espacial tributada, por ejemplo, en los estudios y sondeos en las aguas profundas del océano, por ejemplo, en cuanto a la comunicación quantum, por ejemplo, a la fabricación de grandes aviones, todo eso. Entonces, la participación, como decía, de la parte de iniciativa privada, no pública en la economía, sobre todo en la nueva economía, ha sido muy dinámica. Yo quisiera decir que todas estas innovaciones, estos avances en el sector científico y tecnológico, han constituido una base, una garantía de un desarrollo sostenible, duradero y seguro del desarrollo de la economía china. Entonces, esto está acompañado de la reforma y la apertura que está realizando el país, el gobierno. Por ejemplo, en cuanto a la instalación de puertos de libre comercio, en lugar de zonas de libre comercio. Entonces, hay muchos, pero muchos ejemplos que pueden explicarnos por qué China ha venido con un desarrollo tan impresionante. Claro, tengo una sensación de que en esta tierra se puede lograr un gran avance, muchas cosas nuevas, de forma muy próspera. En cuanto al objetivo de desarrollo del año que viene, en el FOMB también ha establecido unas cifras. Por ejemplo, lograr un crecimiento del BIP en el año que viene, en torno al 6,5%, mantener el aumento del IPC alrededor del 3% y también crear más de 11 millones de nuevos empleos urbanos. ¿Qué puede interpretar usted sobre estos y otros índices de objetivos expectativos de este informe? Bueno, de este informe de labor del gobierno recién rendido ante los diputados, una cifra muy importante, un punto muy importante es la meta a alcanzar, que es 6,5%. Por cierto, a pesar de las incertidumbres, a pesar de proteccionismo, de posibles, digamos, guerras de comercio, digamos, aislacionamiento, podemos decir, barreras arancelarias, a pesar de todo eso, y a pesar de todas las deficiencias, dificultades observadas dentro del país en la parte doméstica, las autoridades están optimistas y han planteado una meta de 6,5%, porque con los logros ya alcanzados en los últimos 5 años, en los últimos 40 años de la reforma y apertura, tenemos una base ya sólida para seguir con un desarrollo sano y duradero. Entonces, ahora la economía china está estrechamente vinculada con la economía mundial. Y en los últimos 2 o 3 años se ha observado una mejora notoria de la economía mundial, lo que es muy importante para un buen desarrollo de la economía china también. Entonces, hay factores muy positivos para plantear esta meta que es 6,5%. Por otra parte, hay que entender que este 6,5% es algo diferente del 6,5% del año anterior, o sea, del año 2017. Porque hay un cambio trascendental en cuanto a la meta que esperamos alcanzar, que es buscar un desarrollo de buena calidad en lugar de alta velocidad. Esto es bien importante, la reforma estructural, la reforma por el lado de oferta, ha venido buscando este objetivo, que es un cambio total de modo de desarrollo, buscar un desarrollo equilibrado, buscar un desarrollo ecológico. Entonces, realmente tenemos que reconocer que China todavía, ahora es el país de mayor emisión de carbonato. Todavía. China todavía tiene deficiencia de la industria manufacturera, o sea, de la economía real, porque las partes claves todavía no podemos producir todos nosotros en el país. Así que, con esta reforma del lado de oferta, buscamos cambiar el modo de desarrollo, no buscar un desarrollo de alta velocidad, sino de buena calidad, de ofrecer, bueno, de producir buenos productos y fáciles de ser de venta. Es cierto, yo creo que podemos ver la firmeza de este gobierno de seguir este camino de desarrollo más sostenible y más ecológico. Y en este informe también hemos visto algunas expresiones, algunas tareas para la mejora de la vida del pueblo. Yo creo que cada uno puede encontrar muchas expresiones que les interesan. Para mí, lo que más me ha interesado, lo que más me ha llamado la atención es elevar el umbral de recaudación de impuestos sobre los ingresos individuales, porque esto yo creo que va a beneficiar a cada uno de nuestros ciudadanos. No sé si usted también tiene, esto también le ha llamado la atención, y qué otras medidas o tareas también son llamativas para usted. En varios años seguidos ya va a aumentar el nivel de las pensiones para los jubilados. Por ejemplo, van a seguir ampliando, elevar la base de seguro de medicina en busca de una cobertura total y segura para todos los habitantes. Por ejemplo, van a reducir el costo del uso de internet. Sí, el uso de los datos, el teléfono móvil. Ahora volviendo al impuesto del ingreso, por una parte el nivel de vida se ha mejorado, por otra parte, muy importante, el nivel de consumo se ha elevado. Entonces, para estimular un mayor consumo, o sea, una participación más activa de parte de los habitantes en la economía, elevar este nivel es importante, para que esté de acuerdo con las nuevas condiciones del desarrollo económico. Desde luego, no puede ser un aumento exagerado. Debe ser de acuerdo con las condiciones existentes para estimular una mayor participación en el consumo y en las actividades económicas y sociales del país. Entonces, es absurdo esperar un aumento bárbaro, pero seguro de tener un aumento ya de un nivel razonable que será beneficiado, un beneficio no para una parte de la población, sino para todos los habitantes de la nación. Eso es muy importante. En las sugerencias sobre el trabajo del gobierno en el año 2018, hemos visto dos sugerencias relacionadas con la reforma. Por ejemplo, una es seguir profundizando la reforma por el lado de la oferta, que usted acaba de explicar mucho. Y la otra es buscar la profundización de las reformas en las áreas fundamentales y claves. Y justamente sabemos que este año se cumple 40 aniversarios del inicio de la reforma y apertura de nuestro país. Así que no hay duda de que la reforma será una palabra clave durante todo el año. Entonces, en cuanto a la reforma, ¿qué nos puede explicar? Y para usted, ¿cuáles son las áreas claves y fundamentales que vamos a aplicar a nuestra reforma en el año 2018? En el informe del gobierno rendido ante los diputados, el primer ministro Li Keqiang ha enumerado una serie de medidas de seguir con la descentralización y la simplificación de trámites administrativos. Esto es bien, bien importante. Con la anexión, juntar funciones de ciertos ministerios, crear otras instituciones que no existían, por ejemplo, la instalación de la Comisión Nacional de Supervisión del Estado, que será un órgano supremo de la lucha contra la corrupción. Todo eso, con la formación de las nuevas instituciones gubernamentales después de la reforma, seguramente vamos a ver reformas más enérgicas, de pasos más gigantescos. Todo eso va a tener unas repercusiones positivas, activas en el comportamiento de la economía china. Sí, claro. El informe también subrayó las tres duras batallas, que son atembrar los principales riesgos a erradicar la pobreza y controlar la contaminación. Bueno, son tres tareas muy duras, muy difíciles, pero entre estas tres tareas, ¿cuál cree usted que será la más difícil, que enfrentamos más retos? Bueno, no voy a decir cuál sería más difícil, pues los tres son muy importantes. Por ejemplo, el primero consiste en la prevención y el control de riesgos. Entonces, estos riesgos ahora se interpretan principalmente por el sector financiero. Por ejemplo, cómo vamos a tratar con bancos de sombra, con aquellas instituciones financieras no bancarias, que tienen un juego, un comportamiento no legítimo, en perjudicación de los intereses de los usuarios y de la economía. Entonces, buscar un despancalamiento financiero, o sea, rebajar el nivel de endeudamiento. Entonces, debemos buscar una prevención y un control de todo tipo de riesgos. En cuanto a la lucha contra la pobreza, con la continuación de esta labor, que es la lucha contra la pobreza, en la última parte siempre es la parte más difícil. Claro. No es nada fácil, no es fácil trasladar a aquellas personas de su pueblo natal, porque realmente, prácticamente ahí no hay vida, condiciones básicas de vida. Sí. Y por último, es en cuanto a la lucha contra la contaminación, o sea, la protección ambiental. China es fundador, es participante del Pacto de París. Entonces, es una tarea, es una promesa solemne ya hecha ante la comunidad internacional de luchar contra la contaminación. Y China, con sus más de 30 años seguidos de alto nivel vertiginoso de desarrollo de la economía, realmente sí se ven graves contaminaciones. Entonces, para la solución de todo eso, no es fácil lograr grandes éxitos. Pero China tiene un sistema social distinto que otros países, que puede concentrar sus recursos en el punto clave para la solución de un problema clave. Esto es la ventaja de este sistema y podemos ver seguramente después de 365 días, cuando nos encontremos nuevamente en este estudio, decir con todo orgullo, enumerar los progresos que alcanzarán en este periodo en el sector de la protección medioambiental. Sí, claro. Eso es también lo que quería decir, que estas metas, esas tareas son muy importantes. Puede dirigir a nuestro país hacia una dirección mejor, más sostenible, la vida mejor a los pueblos. Pero también queremos ver que todas las metas, las tareas se cumplan un año después. Bueno, muchas gracias por su comentario. Ha sido un gusto para mí. Gracias. A ustedes, los televidentes, también les agradecemos que nos haya sintonizado. Les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGDN en español. Hasta la próxima edición. ¡Gracias!